¿A dónde vas, dónde vas? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Oh, mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué? Por que no estás aquí? No, 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 no... ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que hoy día no envuelve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, son mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así